la frase sólo es una película y sólo es entretenimiento es algo que usted tiene que comenzar a meditar hollywood tiene una guerra en contra de los cristianos y de hecho la mayoría de los cristianos que ponen lo pone como abusivo lo pone como escrupuloso lo pone como fanático mostrar una película que ellos produzcan que tenga una proyección a nivel mundial que proyecta un cristiano como una persona buena como realmente es la persona de jesucristo o un santo muy raro entonces todos los días ellos nos quieren evidenciar más que el propósito con la gente es hacerlos insensibles con las películas de violencia nos quieren hacer indiferentes al dolor ajeno diciendo que al malo hay que matarlo con las películas de chiste lo llenan de inmoralidad de fornicación de adulterio para que usted vea los pecados de lujuria normales y las películas de terror quieren que usted se llene de miedo yo sé que muchos de ustedes me van a llamar fanática religiosa porque sólo normal en este canal a mí no me importa yo lo que quiero que usted entienda que a la hora de usted poner en su casa una película el niño que usted tenga a su lado el adolescente que esté a su lado que a veces sabe más que uno tiene que decirle que ese es el mensaje erróneo aunque sea por entretenimiento eso influye así como influyen las imágenes religiosas que yo ver una imagen de jesucristo permite que yo pueda contemplar que realmente tengo que buscar de él que es el dios del amor que las imágenes por lo general te dan ideas así mismo hay gente que ven la imagen de un demonio en la noche no pueden dormir esas películas de terror no es sólo porque puedan imágenes horrorosas en otros idiomas ellos llaman demonios para que inunden tu casa y para que tú te contaminen eso yo lo hacen porque muchos de ellos tienen pacto con el diablo en hollywood y evidentemente quieren almas para lucifer que el señor lo reprenda la gente ve esto como un chiste y evidentemente que hay muchas películas que quieren negar la existencia del diablo y otras que la quieren exaltar y la gente todo esto lo ve como que es entretenimiento esto es más que entretenimiento eso influye en usted en el momento en que yo decidí leer más la biblia y leer más vida de santo yo me di cuenta de cómo el entretenimiento hace que la gente vaya viendo el pecado como algo normal quieren decir que matar en la película de hollywood por lo general el protagonista entre comillas mata 20 gente y al final no va preso y al final no no paga justicia porque él hizo lo que tenía que ser aunque mató 20 personas no tiene que pagar eso y de hecho muchas personas con problemas mentales han matado un gente por estas clases de películas porque sí porque hay que matarlo porque eso induce a la violencia y la gente lo ve como el magnífico ese actor y lo ponen allá arriba en un pedestal y el mensaje que deja esa película lo que está diciendo es que yo era bueno pero me cansé que abusaran de mí de mi confianza pero me mataron a mi familia pero yo tengo que hacer la mata gente recuerden que la justicia divina está por encima de toda justicia terenaria y estas personas que hacen esas películas y esos actores que se prestan para eso también van a dar van a dar cuentas en su juicio particular esas películas de comedia que evidentemente cuando no es que andan semidesnudos es que ponen muchas escenas que incitan al sexo porque quieren que los niños y los adolescentes también vayan por la línea de la inmoralidad por eso yo quiero que ustedes te pongan atención de que no es solamente una película es algo que lo está influyendo a usted o positivamente o negativamente que hay películas inspiradoras sí pero también uno tiene que tener discernimiento que cuál mensaje subliminal nos dejan para afectar su propia alma porque hay películas de terror que si es verdad que ponen ok que hay que invocar a la virgen maría que hacen oraciones en latín que te que te ponen te ligan lo bueno con lo malo hacen falacias de verdades con mentiras y al final tú no sabes que lo que es bueno y lo que es malo yo veo cada día menos televisión porque me aburre en el sentido de que yo digo lo mismo que hay que matar gente porque porque la sociedad se limpia matando gente donde jesucristo vino a este mundo a darnos a nosotros la paz la salvación y hasta los más pecadores lo convirtió yo tengo que orar por mi enemigo evidentemente que deben pagar cárcel pero mal pero recuerden que existe ese mandamiento de no matarás por malo que usted lo vea en cuanto a la inmoralidad sexual en las películas de comedia bueno ellos saben que como no pueden en claro que hay comedia que también le ponen acción pero como la mayoría de ellas este la ponen entre comillas familiares pero si la llenan de inmoralidad y de escenas que incitan al sexo para que la gente vaya de esa manera moldeándose y vea que el adulterio no es malo pero sigue siendo pecado que la fornicación no es mala pero sigue siendo pecado quieren también normalizar lo que es las parejas convivir las parejas las parejas del mismo sexo cada vez ponen pareja o más pareja homosexuales en olivo para que la gente no vaya viendo como algo normal y le tenga pena y diga y hombre eso sigue siendo pecado mortal entonces el problema mayor está en que la gente está todos los días más influenciado lo ve como algo más normal lo acepta en su vida porque eso es lo que nos presenta y una película católica tiene muchísimo menos envergadura a nivel mundial con una película de las que producen estas productoras satánicas que de hecho hacen pacto con el diablo muchísimos actores también para ganar familia dinero así mismo como tentaron a jesucristo el diablo en el desierto así mismo sigue tentando gente y la gente sigue cayendo entonces cuando estos actores decidan rebelarse contra estas instituciones ya lo ponen como loco ya lo ponen como que desfasado ya no lo llaman para nada porque no le conviene pues la población se sigue intoxicando de inmundicia tanto de anular a los sentimientos a usted para que usted entienda como ponen en esas películas últimamente cada día más que a usted que no tenga sentimientos que a usted que no tenga emociones y cuando usted sea una anula sus sentimientos entonces el diablo lo usa para ponerlo a una persona seca espiritualmente para que usted no sienta nada por nadie para que usted no te sienta amor para que usted no tienta ni sienta misericordia por el otro se vuelve una persona egoísta y eso es lo que yo quiero advertirle a ustedes en el día de hoy también con el tema de qué hay que ser hay que pensar en ti mismo de que no pienses en los demás que te ames a ti mismo a mí a dios cuando usted ame a dios y ame al prójimo como el mismo jesucristo nos enseñó ahí usted va a encontrar la felicidad plena no pensando en que yo me voy a alejar de todo el mundo para ser feliz yo y el otro no me importa porque eso es uno de los mensajes de la nueva era le quieren poner a ustedes para que usted piense que usted es el mismo dios entonces esto está en muchísimas películas también de supuesta superación personal que lo único que hacen es que la gente si hay ese de sus amigos o su familia se vuelva una persona egocéntrica entonces tome en cuenta la película que usted ve en el día de hoy y y de ese cuenta que muchas de ellas al final aunque tengan un mensaje entre comillas bueno lo que está transmitiendo detrás de bambalina es muchísimo peor de lo que usted se cree vamos a sellarnos con la sangre de cristo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo cada vez que usted vea una de estas películas que les aseguro que lo único que quieren es afectar su alma que el señor los bendiga y los guarde